todo le sigue yendo bien a playstation o tal vez no porque a pesar de que genera mucho dinero y venden muchas consolas de videojuegos las cosas no pudieran lucir un poco preocupante para play station ya que en este vídeo vamos a estar hablando de varias noticias dentro de la compañía azul ya que pixel lópez quien anunció que hace varios días atrás que estarían cerrando su puerta el 2 de junio de este año este estudio fue conocido por muchos como los creadores de concrete genie y de entwine cual fue publicado para playstation 4 en el caso de concrete genie fue un videojuego que obtuvo un 75 metacritic lamentablemente no hay mucha información sobre las ventas de este videojuego pero ese es es este debut entre pero debutó número 35 en las ventas de videojuegos del reino unido también tenemos problemas con el estudio de deviation games cual fue adquirido por playstation el año pasado este cual ha sido afectado por despido y la fuente que le dijeron a billy si que el vídeo games chronicle este le mencionaron que hasta 90 miembros del personal pueden haber visto afectado hasta ahora no se sabe en qué está trabajando ese estudio porque sabes fue uno de estos estudios que a que teniendo estos expertos en diferentes estudios crearon su estudio y lo compró playstation por comprarlo y no sabemos qué juego van a hacer les pregunto muchachos los fans deberían de preocuparse con esta cosa que está ocurriendo en playstation en cierta manera si se tienen que preocupar mayormente por la dirección de playstation en cuestión de qué videojuegos estaremos viendo de parte de ellos porque mira los tipos de videojuegos que vamos a estar viendo de aquí a los a los pasados meses son videojuegos grandes no hay como que y sorry por la por la por mencionarlos pero como que los red falls en cierta manera videojuegos que no son tan no son tan grandes pero que tienen la oportunidad para llenar un vacío porque los videojuegos que hemos visto de parte de playstation studios han sido mayormente lo mismo todo el person este videojuego de aventura muchos de ellos enfocados bastante nada ya y dirigido mayormente en la en lo que era las narrativas en esto es bastante preocupante porque tienes un videojuego un estudio videojuego que no han lanzado sus videojuegos que están teniendo despidieron a 90 de sus empleados no sabemos que si no sabemos exactamente qué tipo de juego están trabajando mientras que tenemos un video un estudio videojuego que aunque no le fue muy bien en su en en su venta pero le cancelaron proyecto y pudieron haber rebotado estoy un poquito preocupado estoy un poquito preocupado yo no pienso exactamente que me y vídeo van de preocuparse demasiado este porque son estudios relativamente pequeños a por ejemplo pixel es un estudio relativamente pequeño lo que ha tenido son dos juegos relevantes que puedas decir aunque con que yo no está bufiado o sea el tiempo que salió eso fue de dos mil diecinueve dos mil dieciocho si no me equivoco creo que fue unos dos años y estuvo bufiado o sea la temática estuvo interesante era algo no era creativo si pierden en el concepto de creatividad que eso es algo que maybe playstation siempre así ha tenido verdad la oportunidad ahora mismo con sus exclusivos de tener algo extra dentro de su librería de creatividad que es lo que hace me vi que la gente le pague el plus le pague ahora con el presionado cositas así porque están buscando ese tipo de jueguitos pequeños que me vi les llenan o sea llenar esos espacios de juego fuera de la normativa que es lo que normalmente tranca porque lo que estamos diciendo hoy en día es que muchos de los juegos están careciendo de creatividad y eso es algo bien importante el de deviation yo eso de 90 empleados 100% lo veo como un business decision o sea algo algo hicieron mal en ese proceso me vi en los pagos de los empleados me vi en los pagos de los nuevos proyectos que están trabajando me vi se le fueron de budget algo tuvo que haberse salido del budget porque 90 empleados para un estudio que yo diría que me vi relativamente pequeño cuando ellos lo compraron o sea no es un estudio sumamente grande 90 empleados son 90 empleados que es un budget gigante y que era un estudio de sobre 100 personas por lo que algo tuvo tuvo que ir mal en ambos estudios no sé para mí que en piso probablemente no dieron nada nuevo o nada que verdaderamente le interesara en los proyectos por venir o me viven las cosas que iban a tratar de desarrollar lo único que se conoce del proyecto que era de pixel a plus es que supuestamente estaban trabajando con sony pictures animation o una cosa así sí que no me vi me vi fue algo me vi fue sony viendo el futuro playstation viendo el futuro sea diciendo como que mera pues dame enséñame lo que tienes planeado los proyectos que me vi estás pensando lo que piensas empezar a trabajar no veo ninguno que me interesa pues mera ha sido un placer nos vemos y obviamente si no tienes revenue para poder mantenerse no hay por qué seguir abierto verlas en mi pensar porque si te compraron es porque estaba en un buen precio ya cuando dejas de ser verdad compañía owned by playstation pues no va no vas a tener exactamente el mismo número así mismo si no tenemos videojuegos pues mera bro podemos gastar los shout a nosotros en coleccionables por ahí en collections en plaza las américas hay que reconocer a los originales y ese título lo tiene collections en el segundo nivel de plaza las américas si hablamos de tarjetas de pokémon magic nba major league baseball bueno si te pasa por la mente alguna tarjeta en collections la encuentras pero decir que eso es todo es una blasfemia porque si te consideras un coleccionista en collections encontrarás las estatuas y juguetes que tú necesitas para decorar el cuarto y llevarlo a otro nivel el nombre lo dice collections en el segundo nivel de plaza las américas la tienda oji de los coleccionistas en puerto rico este que en ese sentido como que no sé no 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 me preocuparía tanto maybe si fuese un estudio más grande supongamos que bungee haga un cambio pertinente o serio una botadera de personas ridículas ahí estaría preocupado porque eso es una inversión asa o sea eso es números serios pero en estudios pequeños como que no necesariamente siento que debamos de preocuparnos tanto a mí se me olvida que a mí se me olvida un momentito antes que empieza a a mí se me olvida de que bungee ahora le pertenece a playstation studios como que es tan surreal decir eso mario este como como les digo muchachos este a mí me preocupa un poco pero es porque tú sabes esto ya no son como que los únicos estudios en el 2021 vimos que ellos cerraron por completo a japan studios cuales eran uno de los desarrolladores que más bregaban con los juegos experimentales que lanzaba playstation y tú sabes llega un punto que uno se preocupa porque cuando vemos todo este enfoque que todos los juegos tienen que ser un este un high budget blockbuster game que venda bien que tenga buenos reviews como que eso limita este el potencial de las cosas que ellos pueden desarrollar y tú sabes pero no la razón por la cual yo me convertí en un flan de un como que como que un flan de adren un fan de las cosas de vainilla o de queso de queso siempre este pero las razones por la cual yo me convirtí en un fan de playstation precisamente en la como veía que yo tenían una cosa para todas cosas para todas cosas a tenía una variedad grande de first person shooter tenía juegos que eran actual adventure y tenían juegos de aventura con lo que era la gente de cuánto green que ya cuánto green ni es de playstation tenían múltiples juegos de carrera tenían es más por lo menos trataron con un rpg que era folklore sabe alguien diferentes tipos de juego en playstation y lamentablemente desde la generación pasada como como hemos visto o este una una baja significativa en juegos que son diferentes porque literalmente uno como le dije a ustedes de que van a ser 4 han salido sobre 30 juegos que son actual adventure y en los otros géneros yo creo que ni llegan ni a 8 en la mayoría y de verdad que es triste porque es como que tú te sientes como como fan de la plataforma de que era mensaje no me están tirando cosas que de verdad me interesan a mí sea yo sé que lo que están tirando en grandes ligas pero este punto lo veo igual a lo que salió anteriormente porque no 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 en estética sino en cómo funcionan los juegos que no y por lo menos tienen su variedad porque tienen gran turismo tienen en movida show pero los videojuegos los videojuegos pequeños que pueden llenar el espacio en el lo que tengamos en la eventual lanzamiento del multijugador de dilasto vos lo que eventualmente guerrilla va a estar trabajando en la nueva entrega de horizon que cosa que ya sabemos este sí porque ellos tienen un montón de estudios que están trabajando en diferentes cosas pero me imagino que ahora que los los contratos de exclusividad los partnership con los third parties para tener un rol importante pero de que te vale este anunciar como que a tenemos heaven que ellos están trabajando porque desde cuando heaven ha estado trabajando en en su proyecto para que playstation los contratos de que cuán grande va a ser el scope del proyecto que están trabajando porque ellos tienen un montón de ip pero a este punto yo prefiero que me que presentes nuevas propiedades nuevos proyectos porque la industria necesita nuevos nuevas ideas nuevos proyectos para por el bien de la creatividad por el bien de las marcas porque hemos visto y voy a utilizar a funko pop en este de referencia funko estés los los pops están en un montón de tiendas luego lo vemos en en las tiendas como de ice y hot y en collection por mencionarles a nuestros petreons este y ya no muchas personas le han dado el mismo cariño porque lo ven y están ahí playstation necesita que por lo menos esos videojuegos por lo menos se sientan este se sientan atractivos sí que son que son parte de de la estructura completa de playstation y no que lo tiene como un acto porque es una cosa que yo no estaba es como que si el juego no es cierta cosa no le dan ni ni mercadeo y no es por nada o sea yo estoy contigo además de que tienen que estar ahí haciendo nuevos hay pis porque este punto como que se necesita que tienen cositas nuevas porque me encanta como que rija sin lo mismo pero también tú sabes la y que en vez de estar trabajando en este en esta misma franquicia que vas trabajando por los últimos 10 años trata una franquicia que trataste en en años anteriores mientras hace también una franquicia nueva porque este punto like they need to freshen things up porque le va a pasar como le pasó a xbox que estaban rellying en las mismas en la misma franquicia y cuando llegó el punto que no estaban progresando esas franquicias para empezar a ocurrirle problemas a xbox y la gente se va se va a cansar y cuando se cansa la persona se cansa el bolsillo cuando se cansa el bolsillo no hay dinero y si no hay dinero no podemos seguir desarrollando y ahí ellos tienen que aprovechar el momentum que tienen ahora del influx de la gente que está entrando en esos sistemas de pago mensual para poder maybe desarrollar esos juegos del futuro porque hoy en día tenemos una cosa pero cuando tengamos lo otro lo vamos a dejar atrás completamente si no y yo pensé que por lo menos aunque no le fue bien en la venta con creedini yo pensé que al tener playstation plus este tienen un rol más activo como un game pass que por lo menos vamos a lanzar proyectos pequeños como hicieron con humanity y como el playstation este el videojuego el veces es el juego de humanity lo quiero jugarlo como era que se llamaba el videojuego de destrucción de carros mario como la destrucción de carros pero sí espero que era bastante similar a tu dice destruction all stars así que es la porquería pero 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 en cierta manera le dio valor a lo que este playstation plus porque fue un lanzamiento que muchas personas pudieron ver este jugarlo gracias ahí porque hay porque porque en comunidad pudimos tener la experiencia de ver que esto era una chata sí pero hay hay comunidades que sin entonces entonces pero entonces ese estudio lo dejan abierto no yo creo yo creo que ellos están trabajando en cosas bien pequeñas pero yo sé que hay un grupo más grande y más importante que que ven cosas geniales mario por supuesto que sí manuel y son los VIP limited edition del patrón de yo soy un gamer que mera para el mes de mayo tenemos a ionel álvarez alexis caravaggio que entró nuevo tenemos a josé esquilín josé rosado max berrío cruz y noel santiago los duros de los duros del patrón de yo soy un gamer en patrón punto con slash yo soy un gamer bueno aunque aunque el título suena como que clickbait de que a playstation está posiblemente esté en problemas es preocupante porque no todo va a ser desarrollado por estudios grandes este y no todo tiene que ser desarrollado por estudios grandes para hacer algo exitoso like hello sabes no todo tiene que ser gigantesco era lo que hizo mojan con minecraft saber un juego bastante simple y pequeño y mira y se convirtió un norido con que empezó bro no digo que empezó con este con literalmente crash bandicoot bueno y se hicieron juegos antes de eso para el primer hit fue que empezó con con juegos sci-fi y antes de meterse con con spyro y de no y de nuevo momento es más uno uno de los mejores éxitos que tuvo playstation fue con la gente de media module cuando hicieron el primer big planet si el plan no era un juego bien grande saber a bastante corto y tú creabas los lugares pero se convirtió en un éxito cuando salió el segundo juego boom expandieron las cosas ustedes creen que ese estudio tenga un futuro dentro del playstation actual este si si votan a jim ryan sí porque claramente desde que ese tipo lo pusieron ahí men este han hecho unas decisiones bastante cuestionables y no de la unido de manera positiva pero lino big planet yo lo puedo yo no lo puedo contar exactamente como estos estudios pequeños porque estamos hablando de que no le dieron promoción estos juegos de estos estudios que acaban de cerrar o de cortar personal le dieron promoción seria pero fue hasta cierto punto el muñequito fue hasta cierto punto la cara de algunos momentos de playstation pero le pero era la mascota al lado de nathan drake si saque pero de lo mismo que pero sapoy por lo menos tuvo un videojuego fuera de media molecule media molecule estuvo un tiempo desarrollando un motor gráfico que playstation a apenas le dio uso que nosotros discutimos como que de que fue una esto que no le sacaron provecho a dreams y de verdad sabe they really drop the ball con 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 dreams porque no media molecule sino playstation porque es como que eso era lo que tú tenías que promocionar like todos los días hasta que la gente no se metiera a jugarlo y y uno lo nota sabe tú lo notas cuando esta gente de verdad cree en un juego le dan le meten todo el dinero para que el juego sea lo más exitoso del mundo y cuando no creen en ello es como que le vamos a darle lo mínimo y en los que saben saben y los que no no y es así que es gente danos a ver en sus comentarios que te gustaría ver de parte de playstation studio porque muchas personas realmente le gustaría ver más especialmente santa mónica studios de naughty dog y de sus otros estudios porque mira que tienen un montón de estudios como london studio bluepoint games soccer bench bestudios que está trabajando en algo que no es days gone y algo que no es tampoco syson filter ahora mismo yo pienso que playstation a playstation hace falta un multiplayer puro de él él hace falta un multiplayer puro si solamente tuviera una franquicia lista para hacer bueno dos franquicias listas tres franquicias listas cuatro siten si te incluyó seis un filtro hasta cierto nivel pero seis un filtro es más juego de acción que juego de acción de aventura que shooter tradicional yo creo que le hace falta le hace falta un multiplayer a ellos puro de ellos que no sea de amar nadie es más wait a minute cuatro porque ahora me recordé que mag existe también way mag es de ellos sí porque mag lo hizo la gente que hizo eso contigo tienes dos tienes kills son de la gente de guerrilla tienes resistance de la gente de insomnio y por ahí tiene que haber otro juego si yo me recuerdo yo eran dueños también de planes side 2 cuando tenían a sony online entertainment pero como ellos vendieron sony online entertainment no sé si son dueños de eso hoy en día y hay que contar con que bonita trabajando un ip nuevo y más vale porque tú sabes de este ni ese juego murió nadie lo juega ya este expansión este literalmente la última que tiraron me destruyó la comunidad por completo ya eso puede confirmar y si si lo poco firmar lo poco firmar no la destruyó si atrasó un montón de cosas atrás un montón de cosas en el sentido de por lo menos jugadores yo yo soy uno de ellos que jugaba consistentemente y dejé de jugarlo este porque verdaderamente no veo el tiempo no veo por qué perder el tiempo este error yo 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 le dediqué cuatro años de este ni uno no puedo dedicarle más tiempo cosas por aquí si lamentablemente yo le dediqué la vida de usted bendiga así que gente danos a ver en los comentarios cuál cuál debería ser el futuro que te gustaría ver de parte de playstation para que mira que son el número uno por una razón pero deberían de ser más por por ti y por mí así que gente nos vemos hasta la próxima